A nivel de hoy todo el mundo está muy bien preparado y requiere mucho mucho entrenamiento así sea la carrera más pequeñita, así sea la carrera del pueblo, entonces todas las cositas así hay que hacerlas con mucho amor y mucha pasión. Es la primera vez que hará el Tour de Francia, iremos con los pies en el suelo porque sabemos que es una carrera especialmente difícil. Mi trabajo es ayudar a mis compañeros, construyes la confianza en que te confieren y saben que te darás 110% a ellos y ese respeto mutuo de sentir parte de una compañía es lo que me es una compañía, una compañía, una compañía, una compañía, una compañía, una compañía. La presión en teoría tienes que dar los resultados para tu equipo, que tu equipo trabaje para ti. ¡Miguel, mirad! ¡Miguel, mirad! ¡Miguel, mirad! Gracias por ver el video.